Entonces, bueno, la cuestión es que en este momento, en este momento de la vida de Cristian Nodal, cuando muchos están diciendo que de pronto puede ser una relación de la ficción y una relación publicitaria, él soltó la sopa, dio entrevistas, vi una entrevista que dio precisamente creo que ayer o anteayer, donde le están preguntando en concreto por su relación con Belinda, dice que se conoció con ella en unos premios de la radio, que a partir de ese momento hubo una atracción especial, él tenía otra pareja en ese momento, pero con el reality show, que ambos son coaches, es donde comienzan a profundizarse. Ahora, lo más difícil, lo más difícil que ha sido para Cristian Nodal, es precisamente llevar una relación sentimental por primera vez en su vida con alguien del mismo medio, con otra artista, es lo que confesó él en cámaras diciendo que sí le estaba de nuevo a Belinda, precisamente, porque yo estoy, les aseguro que Belinda cada foto que suba a su red social siempre tiene, no sé, una producción total, lleva camarógrafo, lleva todo para tomarse la foto perfecta y poder subirla a todo, aprobación, pero me encantan eso, los detalles, según pudimos ver en esta publicación, él le pidió ser su novia con casi como si fuera, quiere ser mi esposa con toda esa traducción, y ella dice que ella, el hombre que la conquiste tiene que ser muy romántico, que ella muere en los detalles, muere que le hablan bonito, ella sabe también que es celosa, que también tiene muchas cosas, pero el musical que tuvieron en el programa donde ambos son coaches, donde cantaron una canción de Cristian Nodal, uno esperaba ese momento, el pez, si parecía que estaban compartiendo los dos mejores amigos, lo vean como que... ¿Qué? ¡Ay! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Ay, Vanessa! La ternura, la ternura que tienen, a lo mejor esta vez sí, Belinda está enamorada, oye, van a ver, pero también necesita tener mucha plata, ¿eh? ¡Ay, Gabi! ¡De verdad! ¡Ay, que esperes! ¡Hay que darle un gran regalo! Lo único que me preocupa de todo esto es que, mira, ya Cristian se está vistiendo, combinando con Belinda, esos malas señales, como Edwin Luna y... ¡Es malas además! ¡Que viva el amor! ¡Papicúa! ¡Viva el amor!